¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, paréntesis en el canal chicos, os traigo un tutorial de cómo descargaros el Pokémon GO en iPhone, en iOS en este caso, ¿de acuerdo? Supongo que valdrá también para iPozo, para iPazo, demás artilugios Apple, pero yo solamente lo he probado en un iPhone y va de puta madre, ¿de acuerdo? Muy importante, aquí no hay que hacerse una cuenta italo-brasileña, no hay que ir a Estados Unidos a vivir, no hay que trasladarse al Congo, hackear el iPhone, metértelo vía rectal y sacarlo, no, aquí no hay que hacer nada de eso. Vamos a calmarnos, vamos a enviarnos email y hacer unas pentakills frescas y sanas de verano, y lo primero que os voy a explicar es que este cuadrín que estáis viendo justo aquí, será mi pantalla, la pantalla de mi iPhone, ¿vale? Lo tengo aquí conectado con el cable, pim pam, vosotros lo veis, yo lo manejo, pim pam pum, bocadío de atún, nos damos amor todos, ¡ah mierda! Casi parto el puto codo, joder, hija de puta, te voy a cortar, te voy a cortar madera, te voy a serruchar, hija de puta. Pero eso no viene ahora mismo al tema. Tendréis abajo en la descripción un link, un link al cual tenéis que clicar y os llevará el proceso, pero antes de nada lo iréis viendo conmigo, ¿de acuerdo? Porque yo lo tuve, lo probé, funcionaba de puta madre el GPS, todo perfectamente en castellano, ya os digo, no hay que hacer nada extraño, no hay que hacer nada, simplemente es una variante, digamos, al Apple Store. Va bien, no hay que pagar, no hay que hacer ninguna historia, lo vais a ver ahora, ¿de acuerdo? Sobre todo, quiero que me comentéis si os funciona, si lo probasteis, si lo tenéis, si lo vais a hacer, si no lo vais a hacer, si os la pela, lo que queráis. También que os suscribáis y que reventéis el like, porque bueno, aunque sea diferente al canal, creo que es por vosotros, es para que tengáis una opción de saber cómo descargar esta movida y demás. Este fondo me lo hizo VTuber, ¿de acuerdo? O sea, no me lo hizo a mí, pero lo hizo VTuber y es una auténtica puta pasada, lo tengo de fondo en el iPhone, ¿de acuerdo? Vamos a dar calor, vale, vamos a tapar aquí esto, pim, pam, pum, bocadillo de atún, vale, el link lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Lo tengo en mis mensajes privados porque me lo envío a mí mismo porque soy así de retrasado para poder entrar guay. Y es este que tenéis aquí, ¿vale? ios.gipstore, tal, 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 le dais, lo tendréis en la descripción, vais a ir dándole la hora a la vez que yo que os vea, que os vea, pim, pam, eh, eh. Vale, hoy ya está cargando el ios.gipstore este, ¿de acuerdo? Ahí lo estáis viendo, ¿no? Ahí os sale el Pokémon GO, y por no sé qué su puta madre, versión 1.0, 105 megas, download now. Le clicáis ahí, ahí os sale el botonín de carga, vamos allá, procesando. Ahí lo veis, ahora a esperar. Vale, ahí sale, jailbreak, no jailbreak, versión 1.0, download now, sin problema. Ahí está, your download will begin in 0 segundos, ¿de acuerdo? Ahora aquí parece que no está pasando nada, parece que no sale nada, ¿no? Ahí está. Aperna quiere instalar Pokémon GO. Instalar, ahí estamos, ¿de acuerdo? Cerráis esto y os venís ya al menú. Y ahí lo veis, ahí estáis viendo ahí el icono, ahí lo estáis viendo, no esperando, ahí lo veis, ¿eh? Ahí lo estáis viendo ahí, ahí, como descarga. Venga, vamos a esperar a que, a que descargue y seguimos. Bueno chicos, acaba de descargarse, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, clicáis y os sale. Desarrollador empresarial no fiable, y dices tú, oh, qué putada. Vas a ajustes, te vienes a general, entras en, si no me equivoco, era accesibilidad, no, accesibilidad no. ¿Dónde cojones era esto? Ah, gestión de perfiles y dispositivos, ¿vale? Ahí lo veis, gestión de perfiles y dispositivos. Y ahí veis, YesTech, tecnología y joint stock, das ahí y confías en YesTech, confías, 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 dices tú, confío en ti, confío en ti, YesTech, ¿vale? Confío en ti. Coges, ahí veis el Pokémon GO verificado, volvéis atrás, dais a Pokémon GO, y a tomar por culo, y a tomar por culo, Niantiak, ahí lo veis. Niantic, digo que Niantic, me cago en Dios. Ahí está, Niantic, de acuerdo, va cargando a su manera, pero el juego, ya os digo, ahí estaría instalado perfectamente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de historia chunga. Y ahí está, arrancando poco a poco, vamos a dejarlo que cargue y vamos a ver cómo empieza el juego, ya lo veis. ¿Permitir en qué Pokémon GO accede a tu ubicación? Pues permitimos, intruce tu fecha de nacimiento, pum. Cinco de mayo. Pam. Ahí está. Ahí os dais a conectar. ¡Listo! Pokémon GO, ahí está. Ahí está, y ahí está. Y ahí veis mi partida anterior, de acuerdo, cómo acabó. Ahí estoy, justo aquí, pues en mi punto neutro, de acuerdo. Mira, de hecho ya tengo aquí tal, ya puedo sacar aquí unas cositas gratis. ¡Ojo, un huevo! Un huevo. Y bueno, pues mira, ya que estamos, os enseño lo que tengo por aquí, de acuerdo, de Pokémon capturados y demás. Pues ya tengo un Widdler, un Golbat, un Paras, un Squirtle y demás. Básicamente, es así de sencillo. Mira, ya tengo aquí a dos. De hecho, voy a capturar ahora aquí un hijoputa de estos. Mira, mira, es que lo tengo delante. Lo tengo delante en el ordenador. Pena, qué mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Te vienes, te vienes pa' casa. Te vienes pa' casa, murciélago, mierda. ¡Te vienes pa' casa, murciélago, mierda! Te viniste, te viniste. Y así funciona esto, ¿no? Y así funciona esto. Ya lo tenía. Pero bueno, los vas atrapando de nuevo y los mandas aquí al paisano este y al maestro. Vale, tengo un Zubat de 40 y un Zubat de 59 y tal. Pues cojo el de 40 y digo, ala, máquina, transferir para el profesor este que te da un caramelo y listo. Básicamente, ese fue el tutorial, chicos. Ahí veis el juego ya, funcionando perfectamente. Estoy en la felguera, donde yo vivo y demás. El GPS hay veces que chifla un poco, chifla un poquitín, se iba un poco la pinza, pero bueno, no pasa nada. También os quiero dar un pequeño consejo. Si queréis empezar, al empezar os dice, busca tu primer Pokémon y demás. Si vais saltando las opciones, o sea, buscáis, salís, buscáis, salís, buscáis, os van a salir Squirtle, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, tal, tal. Si saltáis cuatro veces o cinco cada uno, creo que sale, os da la opción de capturar a Pikachu, ¿vale? Si queréis empezar con Pikachu, simplemente tenéis ese pequeño truco. En teoría funciona, ¿de acuerdo? Ya yo lo leí, lo leí tarde, con lo cual yo ya empecé con Squirtle. Pero, lo dicho, si queréis empezar con cualquiera de esos otros Pokémon, pues simplemente tenéis que, cuando os empieza el combate, dais arriba al muñecu de correr, vais haciéndolo varias veces o lo que sea, y hasta que os haga Pikachu. Sin más, chicos, así de sencillo, así de fácil, cómo tener Pokémon GO en EOS. Yo creo que os lo he explicado rápidamente, os intentaré hacer el vídeo lo más ameno posible, pegando cortes cuando se me trababa un poquito en el teléfono o lo que sea, para que vaya la cosa fluida. Y quiero que vosotros me reventéis el like, lo dicho, que comentéis, que os suscribáis y que me deis mucho cariño y mucho amor. Porque, bueno, a fin de cuentas, así todas las dudas de Twitter quedan respondidas en este vídeo. Un abrazo, nos vemos en próximos vídeos. Y también por Twitter, ya sabéis, podéis seguirme, podéis enseñarme vuestros Pokémon y demás, o por Instagram, o lo que queráis. Así que, ahí abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Seguidme y nos vemos. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al sport y me la suda, así me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado